Alba Alba, deja brillar mis sentimientos Que esperaba este momento Para poderte besar Alba, eres ágil como el viento Gracias por todo este tiempo Que me brindas tu amistad Como me agrada tu hermosa cabellera Me sigue al ritmo de la primavera Muy de mañana a las trozos le esperas Para adorarlo como si trigo fuera Como me agrada tu hermosa cabellera Me sigue al ritmo de la primavera Muy de mañana a las trozos le esperas Para adorarlo como si trigo fuera Alba Alba, no hay crecente sin mi tormento Sabes que de ti hace tiempo Yo ya me quiero casar Alba Alba Algo muy bonito siento Cuando piensas en silencio Y esperanzas nuevas están Como me agrada tu hermosa cabellera Vencida al ritmo de la primavera Muy de mañana a las trozos esperas Para adorarlo como si trigo fuera Como me agrada tu hermosa cabellera Vencida al ritmo de la primavera Muy de mañana a las trozos esperas Para adorarlo como si trigo fuera Vencida al ritmo de la primavera